Música Hola amigos, como están? Hoy les voy a mostrar un modelo de fogonero que hicimos en el taller, un poco más chico que el que ya hicimos, el Tehuelche que ya está el video también en las redes, está en mi canal tiene varias opciones, parrilla, cruz, tiene para colgar también carne, tiene plancheta así que bueno, ahora lo voy a desarmar todo, voy a sacar todas las cosas lo voy a ir armando de a poco, les voy a ir mostrando todo desarmable, todo regulable así que les voy a ir mostrando parte por parte como se regula, como se arma para que ustedes lo puedan ver con más claridad está entero desarmado entonces, el fondo es chapa de 1 octavo, tiene soldado unos refuerzos de hierro T abajo acá tiene una tapita para poder limpiar, cuando terminen de usar para sacar la ceniza, queda justo abajo del bracero ahora vamos a ir al mando de a uno y les muestro todo es sacable, todo desarmable y está marcado por supuesto para que vean la posición donde va lo más común que son las parrillas que están marcados ahí coincide al medio, tiene distintas alturas, un poco más alta, un poco más chica acá tiene más cerradito para hacer achuras o chorizo lo que ustedes quieran hacer y bueno, pueden usar ahí solamente parrilla o le vamos a ir agregando los otros implementos la cruz tiene regulación 3 puntos este si lo quieren usar van a tener que sacar el bracero porque ya queda tocando y también es giratorio es giratorio sin sacar giratorio ahí acá tiene para ajustar la carne esto también es regulable, todo regulable acá también tiene regulación ganchos de inoxidable por supuesto todo ahí y se puede retirar se lleva la cruz y lo sacan se lleva en el asado acá tienen la plancheta también giratoria si quieren hacer hamburguesas, proboletas lo hacen ahí una pequeña planchetita también ajustable acá regulable tiene un caño soldado ahí donde van calzados fíjense tiene un cañito y un tornillo para fijar y apretar esas son todas las opciones que tiene ahora falta el gancho para colgar carne si quieren hacer los bifes esos tomahawk que se llaman que lo hacen así colgado también lo pueden hacer ahí tienen la estructura para colgar carne podemos hacer con unos ganchitos con un alambre también tiene el mismo sistema se gira gira ahí lo sacan de ahí y pueden hacer a la llama arriba del lacero muy completito tiene casi un metro veinte de diámetro la base y bueno ahí tienen toda esa posibilidad de intercambiar accesorios para poder cocinar lo que ustedes quieran acá le pusimos unas maderitas recuperadas de pallet con un efecto quemado bien barnizadas manijas ruedas por supuesto para poder trasladar espero que les guste no les mostré todo el paso a paso porque yo ya hice uno similar después les voy a mostrar cómo hacer en detalle estas parrillas para que no se les corran los hierros les voy a explicar bien cómo es el sistema que uso yo y bueno espero que les guste cualquier duda me la dejan en los comentarios nos vemos gente felices fiestas y a disfrutar del asado y y